Desde el grupo senderista de Talayuela, también desde el grupo de Cáritas, hemos tenido la iniciativa este año de sacar la primera marcha por Talayuela, la primera marcha solidaria. El único objetivo que teníamos era sacar a la gente de Talayuela de sus casas, hoy el día 31 de diciembre, último día del año, para que hiciera un poco de deporte, también un poco para solidaridad, para tener presente a todas esas familias necesitadas que hay en Talayuela, queríamos ponerlas también rostro hoy aquí, y también para animar un poco las calles del pueblo. Yo creo que no solamente hemos conseguido batir nuestro propio récord de 700 dorsales, sino que la gente ha salido a la calle y en un número considerable, alrededor de 500 personas. Con lo cual, nosotros estamos totalmente agradecidos a todas las personas que han venido a participar con nosotros, también a todas esas empresas que han colaborado con nosotros, también con los regalos o desde el dorsal cero. Hay empresas que han querido también hacerse un hueco también en esta primera marcha solidaria. Yo creo que ha sido un éxito, un éxito no solamente de participación, sino también en la organización, y estamos dispuestos yo creo que al año que viene a tener esta misma ruta y si es posible, bueno, pues hacerla con otras alternativas, con otras pruebas. Desde aquí también agradecer a todas esas empresas que han colaborado con nosotros, también a la empresa de deportes de Navalmoral, que de 02 Turismo y Ocio creo que se llama, ¿no?, o Medio Ambiente, que muy gustosamente también ha estado aquí colaborando con nosotros, o sea que también hemos traspasado esas fronteras de Talayuela. Ojalá que al año que viene podamos reunir aquí a muchísima gente más de los alrededores y de donde sea posible. Y nada, a todo el mundo de Talayuela, pues desearle ¡Feliz Año Nuevo!